hola qué tal mis amigos y hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en cuanto a las poesías y los relatos pues me apetece compartirles mi oración personal aquella que utilizo para comunicarme con mi señor es una oración que me reconforta me llena de mucho positivismo y me da fuerza para afrontar las dificultades del día a día y bueno quisiera compartírsela a ustedes para que nuestro señor derrame sus bendiciones en vuestras familias nada más bien primero comenzamos con nuestras peticiones aquellos deseos que guardamos en nuestro corazón aquello que no nos atrevemos a pedir pero confiad en que dios nos escuchará y sólo hace falta un poco de fe quizás algunas veces no se puedan cumplir porque esto de los designios de dios son un misterio que yo no sabría explicaros pero que otras personas si lo podrán hacer yo solamente confío en mi fe confío en que esto les dé una lucecita de esperanza comenzamos este rosario en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén ya he dicho mis mis intenciones ustedes también pueden hacerlo al inicio también otra forma de hacerlo es a medida que vamos avanzando cada parte del rosario pues ustedes pueden pedir algo personal para ustedes bueno comencemos creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos oh gran señora oh buen jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva a todas las almas al cielo especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén bien amigos hasta aquí hemos empezado la primera parte del rosario que corresponde a la oración del credo un padre nuestro tres ave marías y el gloria a mí personalmente me gusta agregar además una pequeña ejaculatoria y ahora procederemos a comenzar con la primera con el primer misterio correspondiente al día de hoy hoy es martes así que corresponden los misterios dolorosos les comento que cada día pues lleva un misterio por ejemplo según la nueva estructura los lunes corresponden los misterios gozosos los martes los dolorosos los miércoles los gloriosos los jueves los luminosos los viernes los dolorosos los sábados los gozosos y los domingos los gloriosos así que si ustedes quieren hacer el rosario cada día pues simplemente a conseguir los misterios correspondientes a cada día bueno continuemos misterios dolorosos primer misterio jesús ora en el huerto jesús puesto de rodillas oraba diciendo padre si quieres aparta de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya y entrando en agonía oraba con más intensidad y le vino un sudor como gotas de sangre que caían hasta el suelo padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos oh gran señora oh buen jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva a todas las almas al cielo especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén ahora empezamos el segundo misterio si deseáis podéis realizar una petición un agradecimiento yo generalmente lo rezo de corrido porque ya hice mis peticiones al principio del mismo y bueno ahora solamente toca continuar verificar que el misterio corresponde al día en que estáis y nada a continuar ánimos jesús es flagelado pilato se dirigió de nuevo a los judíos y les dijo yo no encuentro en él ninguna culpa hay entre vosotros la costumbre de que os suelte uno por la pascua a cuál de los dos queréis que os suelte y ellos dijeron a barrabás a barrabás y que haré con jesús aquel que llaman el cristo todos dijeron crucificalo crucificalo y mandó que lo azotaran padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia santa maría llena eres de gracia santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos oh gran señora oh buen jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva a todas las almas al cielo especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén jesús coronado de espinas los soldados del procurador llevaron a jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda la corte romana le desnudaron le pusieron un manto escarlata y una corona de espinas sobre su cabeza y en su mano izquierda una caña se arrodillaban ante él y se burlaban diciendo salve rey de los judíos padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia santa maría madre de dios santa maría madre de dios santa maría madre de dios y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Cuarto misterio. Jesús con la cruz a cuestas. Pilato entonces lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él con la cruz a cuestas, salió hacia el lugar llamado de la calavera, en hebreo Golgota. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Quinto Misterio Jesús muere en la cruz Le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado. Al pie de la cruz estaba María su madre, María de Cleofaz y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre, le dijo, Mujer, he ahí a tu hijo. Y dirigiéndose a su discípulo amado, Juan, agregó, Hijo, he ahí a tu madre. Y levantando la mirada al cielo, expiró. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Oh María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, Ampáranos, oh Gran Señora, oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, Amén Y para terminar, la oración por excelencia de mi Virgen María, la salve Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas He aquí pues Señora, abogada nuestra, vuelves a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh Clemente, oh Piedosa, oh Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén Finalmente, me gusta complementar el final del Rosario con esta oración de San Ignacio de Loyola Llamada Alma de Cristo Alma de Cristo, santificame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos, Amén Para acabar, hago la señal de la cruz y digo Aleluya, 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 aleluya Gloria a tu santo nombre, mi Señor Gloria en los cielos y paz en la tierra A los hombres que aman al Señor, Amén Sé que el Rosario es una oración larga Que demanda al menos media hora Si queréis empezar a rezar el Rosario Les aconsejo que hagan el Rosario más breve Es decir, que en vez de ser diez Avemarías Sean cinco A esto se le conoce como el Rosario infantil Y bueno, es una buena manera de comenzar Bien, espero que haya sido de vuestro agrado Desearles que paséis un bonito día Que la gracia de nuestro Señor Se derrame en vosotros Y que nuestra Santa Madre Siempre os cubra con su manto Pues nada, desearles lo mejor Y que se sintáis tan bien como lo estoy yo Contentos, felices Y que ante cada dificultad Nunca olvidéis de elevar una oración No sólo por los vivos Sino también por los muertos Porque aunque no lo creáis Ellos también se sienten Muy contentos de que alguien Les esté pensando Ah, y también no olvidaros De esos ángeles de la guarda ¿Veis? Un fuerte abrazo Y que Dios me los bendiga Mucho, 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 mucho Adiós